El Centro Cultural Víctor Jara, que está ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, fue clausurado por segunda vez por el gobierno de la ciudad. Mientras se realizaba una actividad de cierre del año, el gobierno de la ciudad clausuró la Casa Víctor Jara, un centro cultural que cumple con todas las reglamentaciones que exige la legislación vigente. La interpretación que nosotros tenemos de todo esto es que hay otros factores que intervienen en las clausuras, porque las excusas que dan no son suficientes, nosotros tenemos la habilitación hecha, tenemos todos los recaudos de seguridad al día, papeles al día y demás, así que bueno, no se entiende mucho esta actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los pretextos del gobierno para esta nueva clausura son por un lado que en el local había gente bailando, y por el otro lado que no tenían un plan de evacuación. El plan de evacuación no hace falta, ellos dicen que hace falta un plan de evacuación para este lugar, el lugar por la cantidad de gente que entra, por las dimensiones que tiene, no hace falta plan de evacuación, así que bueno, también otra excusa. La legislatura hoy por hoy nos rige la habilitación de teatro independiente, que es una habilitación comercial, que es la única que nosotros tenemos para poder llevar adelante nuestro proyecto, la cual no permite que haya gente bailando. Lo que sí, bueno, esta futura ley que todavía no fue reglamentada, pero que ya está aprobada por la legislatura, es la ley de centros culturales que, digamos, corrige esta situación y ya se permite que haya gente bailando. Esperemos que en el futuro pueda ya estar reglamentada y podamos trabajar sin ningún tipo de problema. Esta es la segunda clausura en el año que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza a la Casa Víctor Jara.